Por su parte, Covial señaló que los hundimientos registrados en Villanueva se deben precisamente al mal estado de los colectores que están ubicados en el lugar. El director de Covial, Mario Aguilar, descartó que los hundimientos registrados en la calzada Concepción de la zona 6 de Villanueva estén relacionados al socavamiento de hace algunos meses en el kilómetro 15 de la CA9 Sur. Totalmente. De hecho, dentro de los trabajos que se contrataron como un proyecto de emergencia que está vigente, la programación estaba establecida, esperar que finalizara la época de las lluvias y de esta forma poder encamizar metros arriba, metros abajo de donde se ocasionó el hundimiento. Esto debido porque definitivamente el sistema de colectores o los drenajes, las tuberías están ya totalmente colapsadas. Sí va a ser súper importante terminar de hacer una evaluación en los colectores, eso ya va a ser competencia de la municipalidad. Definitivamente hay un riesgo latente provocado por erosión hídrica y esto provocado cavernas, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante hacer las evaluaciones correspondientes. Pues en su momento se va a establecer de qué forma tanto el gobierno central estará apoyando y pues las acciones que estará tomando la municipalidad. Al respecto, el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, se refirió a la readecuación que se realizaría de no contar con los fondos para cubrir la emergencia por las lluvias.